Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por CELL en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mary. Les doy la bienvenida a mi canal, Soluciones Místicas. En esta ocasión, perdón, les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries, mi amor, esta es tu lectura semanal del amor. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, devélenme el futuro para Aries. Sol, Luna, Ascendente o Venus, atravese la taza del café. Bueno, Aries, lo primero que estoy viendo en la taza del café es que esa persona a veces desearía que tú sintieras o padecieras o sufrieras como él o ella está sufriendo. Definitivamente yo veo unas de dos a tres personas como si fueras pues bastante interesadas o interesados en ti. Veo a personas que quisieran un triángulo amoroso, que dieran lo que no tienen por estar contigo. Habla de que esta persona siente algo tan fuerte por ti o estas personas, pero de las personas o sea que yo veo definitivamente pues hay uno o una que pues está sufriendo bastante y habla de que se le quema el alma, se le quema su corazón de tristeza, de sentimiento, de que quizás no se puede estar acercando a ti porque yo aquí veo pues algo que no está como si fuera pues muy correcto. De repente pues esa persona es casado o casada o de repente pues tú también o sea tienes pareja y es como que si pudiera estar buscando como si fuera pues la manera mil ochocientas posibilidades de hacer pues algo por ti o de repente puedes acercarse. Es como si viviera pues un encuentro imaginario como dice pues la canción por ahí. Cada rato pues a ver cómo haría pues para acercarse a ti. Yo veo que esta persona inconscientemente te está llenando de unas energías un poco fuertes y la razón es porque pues quisiera como si tú tuvieras algunos problemas para él o ella acercarse. Hay que tener bastante cuidado cada vez que una persona pues de repente pues te viene pues a la mente o te sueñas con esta persona. Bueno, precisamente pues por esto porque al estar tan desesperado o desesperada pues es como que ya no aguantan más. Si tú estás casada o casado, tu pareja también pudiera estar sintiendo como que te ama pues demasiado y aunque no te lo demuestre pues va a estar pues ahí siempre teniendo pues esa clase de deseos como si fuera pues hacia ti. Otra cosa pues que yo estoy viendo Aries es que hay alguien que quisiera gastar una gran cantidad de dinero en ti. Es como si fuera pues para conquistarte de la manera que sea. También pues veo una persona obsesionada, obsesionado pues contigo que es capaz pues de hacer cosas que no son como muy normales. Si tú ves a una persona bastante tonta o tonto cuando está cerca de ti, bueno ya sabes que esa es la prueba pues de que esa persona te desea bastante. Si tú eres casado o casado pueden estar hablando de situaciones como si fuera pues para el futuro. Pero pues aparte de todo esto pudieran estar como si fuera pues segurándose como amor eterno. Dándose cuenta de lo conectado o de lo conectado que es tan mental, emocionalmente. Van a estar haciendo como cosas juntos como por sincronicidad, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado con un plan que hay una mujer que pudiera estar pues llevando a cabo y esto es simplemente como si fuera pues para separarlos, ¿ok? En dado caso de que tengas pareja estable. Vamos a seguir adelante con la bolita de cristal. Habla definitivamente que tú eres el mundo de una persona. Una persona desde que se levanta hasta que se acuesta te tiene en su mente y en sus pensamientos. Esta persona puede ser pues un poco como mayor y también pues con sobrepeso, pero también pues le ve un ojo más grande que otro, ¿ok? Pudiera estar, la persona pues que más te tiene como en sus pensamientos pudiera estar como si fuera pues con color pues en su piel, un color pues completamente diferente a lo que tú eres. Por ejemplo, si tú eres de piel blanca, bueno, pues esa persona va a estar siendo de piel oscura. Si tú eres pues de piel oscura o quemadita, quemadito, pues esa persona va a estar siendo como de un color completamente opuesto hacia ti. También yo veo que te llegan personas que tienen que ver con uniforme, que pueden estar siendo policías, bomberos o pudieran estar siendo pues de repente personas con cualquier otro tipo de trabajo que tengan uniforme, como un médico, por ejemplo, etc. Bueno, lo próximo que yo estoy viendo es también pues una persona a través de la punta de cuarzo que pudiera estar ofreciendo alguna entidad por ti, ¿ok? Hay alguien que tiene ansiedad, desesperación de verte. Hay alguien pues que tiene como si fuera por algún tipo de conocimiento espiritual de cómo manipular la mente de las personas y esa es la razón por la cual tú de repente pudieras estar soñando con esta persona. Vamos a seguir adelante con el tarot trenacentista. Vamos a ver para Aries, sol, luna ascendiendo Venus a través del tarot trenacentista para el amor para este periodo. Aries, mi amor, te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales. Mira, luz a lo que me asiste. ¿Te acuerdas que te dije que si tú pues pudieras estar, o sea, con alguien pues en la mente como a veces? O sea, esa persona definitivamente está haciendo cosas oscuras y va a hacer cosas oscuras para provocar de repente un triángulo amoroso, para que tu pareja pues de repente se te vaya o algo por el estilo. Hay una persona que por todas las maneras posibles va a estar pues queriendo tener una relación contigo, no importa que se pueda o no se pueda. Esta persona definitivamente te diría que haría cosas hasta oscuras con el mismo diablo simplemente pues para tenerte. Me da pues mucha pena decirte porque estas son energías que llegan y pues aunque tú no creas en eso, aunque a ti no te guste esa persona o lo que sea, pero esa persona lamentablemente va a estar mucho en tus pensamientos. Yo veo que hay alguien que va a estar siendo capaz de provocar un problema o de provocar quizás una separación si tú tienes en tu pareja como para ponerte pues un obstáculo, ¿ok? Y esta persona puede trabajar con la santa muerte para de repente pues ocasionarte que tú pierdas tu relación y tener pues una relación contigo. Hay que pedir pues mucha protección para tu relación si es que la tienes y también pues para ti misma o para ti mismo. Esta persona definitivamente pide mucho con todo lo que viene siendo lo espiritual para tener una relación contigo. Si tú estás casada o casado, pudiera estar también pues una persona rezando pues para un divorcio. Esto independientemente de que quiere una relación contigo o no. Vamos a ver ahora con la baraja española Aries. Te pido disculpas, estoy un poquito afónica y congestionada, pero ahí voy. En el corte de tus catas definitivamente una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Esa persona definitivamente quisiera estarse como si fuera pues acercando a ti, pero hay una mujer que también va a estar queriendo como alejarte pues el amor. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas. ¿Te vibra la infidelidad? Pudieras estar siendo desacreditado o desacreditado con infidelidad. Hay una persona con mucho dinero que va a estar haciendo lo posible por tenerte de luz. A lo que me asiste son como de dos a tres personas que quieren estar estando contigo, ¿ok? Íntimamente. Personas del elemento de tierra, capricornio, virguitauro, personas del elemento de agua y de fuego. De todos modos, aunque intenten desacreditarte, habla de que te sale triunfo. Vamos a seguir adelante con el tario de Raider. Vamos a ver Aries, 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 en Lunas, en Neto, Venus. Para el amor Aries, yo te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas semanales, mi amor. Con estas lecturas tienes también lecturas del dinero y recuérdate que estas lecturas son generales y no son personales. Y no le puedes estar acertando a todo el mundo, perdón. Otra cosita que te quiero estar diciendo, mi amor, es que si me gustas apoyarme, lo puedes hacer suscribiéndote. Que ya somos más de 235 mil suscriptores, solamente aquí en Soluciones Místicas. Si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estar buscándome en YouTube como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. En el corte de tus cartas con el tarot de Raider, habla de una persona que está triste porque tú de repente no le haces caso. Esa persona pudiera estar pensando en una separación para estar contigo. O deseando de repente pues una separación de tu matrimonio o de tu relación. Pero hay una persona que la está pasando bastante mal, ¿ok? Aquí pues yo veo que también te pueden estar mandando como si fuera pues hacer algo lamentablemente para entrar como el salvador o la salvadora de tu vida. De repente pues ofrecerte dinero, ofrecerte alguna ayuda. No te sorprendas que algún vecino maniático que tú tengas pues por ahí mande por ejemplo robarte. Nada más pues para entrar como el salvador o la salvadora, ¿ok? Yo veo aparte pues de todo esto que hay una persona que diera todo su dinero simplemente para que tú estuvieras con él o con ella. O sea, te sale como si fuera una persona que se siente completamente traicionada o traicionado. Si tú estás sola, solo, más sola que la una o más solo que el uno, ¿ok? Vas a estar recordando mucho de cómo hubiera sido tu vida con personas de tu pasado. Les pido disculpas si estoy un poco congestionada. Me imagino que tienen que estar oyendo. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, ascendente o menos en el corte de tus cartas. Veo que pudieras estar teniendo como una persona que se va a poner como si fuera pues a tu orden, ¿ok? Con respecto pues a un dinero te pudieran estar como si fuera pues prometiendo cosas. Hay una persona que pudiera estar como si fuera llegando pues a tu vida. Esta persona va a estar llegando con mucha perspectiva. Habla de que tú si tienes pareja pudieran estar teniendo algún tipo de discusión por dinero. Esto va a ser por una energía que está mandando alguien para triángulos amorosos. Eso significa que quiere estar teniendo un triángulo amoroso contigo o lo que sea. Habla de una persona que te va a estar queriendo conquistar con economía y habla de una persona que con habladurías te puede estar alejando a otras personas simplemente pues para verte emproblemada o emproblemado. Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que se obsesionan de una manera muy peligrosa. Y pues hay que tener pues mucho cuidado a veces. Pues tú me dirás Aries que esto pues no se provoca, esto no se compra o lo que sea. Pero sí lo que te digo es que tienes que tener cuidado de quién dejas entrar a tu vida porque en el mundo hay muchos locos sueltos. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver que Aries, 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 Sol, Luna ascendendo, Venus en el corte de tus cartas. Habla de que hay una persona que va a estar poniendo de cabeza a un santo por el amor que tiene hacia ti. Esta persona va a estar rogando algo espiritual por quedarse contigo. O sea, definitivamente siente que su alma le quema. Siente que necesita estar contigo. Siente que ya no puede más con esa pasión. Me está pidiendo deseos por ti. Así tú de repente te sientes muy... como que ya no puedes dejar de pensar en una persona. Lávate tu cabecita. Hazte una limpieza con cítricos. Pídele mucho a los ángeles que te protejan, etcétera. Habla de que una persona pudiera estar poniendo a tus pies su fortuna y su riqueza simplemente pues para conquistarte. Y habla de que tienes que limpiarte más de lo que tú te imaginas porque esa energía te está tumbando. Así que pues hay que tener bastante cuidado. Bueno, vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Te recuerdo que me puedes estar apoyando, dejándome el corazoncito verde en los comentarios, dándome like para que YouTube recomiende el video. También pudieras estar compartiendo y dejándome alguna donación debajo de cada video en YouTube donde dice FENSO, gracias. Vamos a seguir adelante. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Aries. Soy luna ascendente de Venus en el amor para este periodo. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encarga del cómo. Ten paciencia. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y será realidad. La negatividad no queda tu progreso. Bueno, Aries, pues vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada. Te recomiendo que la hagas de amor, ¿ok? Pero realmente puedes hacerla de lo que tú quieras, pero como estamos pues vibrando con la lectura después del amor, te recomiendo pues hacerla del amor, ¿ok? Vamos a ver. La respuesta es un sí, ¿ok? A lo que sea que preguntaste. Bueno, Aries, hasta aquí tu lectura. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Gracias por apoyarme. Recuérdate que junto con estas lecturas tienes lecturas para el dinero y también semanales de una hora. Las lecturas para el mes de octubre ya están también en el playlist del canal. Muchas bendiciones. Bye, bye.